Si la presencia de Dios no es la que te acompañe, no te muevas. A mí no me importa que nos den todas las batallas ganadas. Si tu presencia no nos acompaña, porque ese fue el trato, yo no me muevo de aquí. Somos así nosotros también, cuando salimos de nuestros hogares. Buscamos en oración la presencia de Dios para que nos acompañe todo el día y nos guarde, y no solamente a nosotros, sino a los nuestros también. O le mandas un telegrama nomás desde el ómnibus, desde la moto o del auto. Dice que durante muchos días el pueblo oró y Moisés también, para después ir a encarar a Dios y decirle, Señor, mira, el trato fue esto, vos que nos vas a acompañar. No importa si mandas ángeles, yo no quiero hablar con un secretario, yo quiero que vos te vayas. Así somos, hermano. Pero como si Dios te guarde igual, eso se llama gracia. Y tu salvación y todo es por gracia. A vos te salió gratis, a alguien le costó sangre. Pero su presencia vas a tener que buscarla. Muchos no buscan tanto su presencia porque no la conocen. Pero una vez que vos experimentes su presencia, no vas a querer otra cosa que eso. Moisés experimentó su presencia, ¿se recuerdan cuando la zarza ardía? Y él dijo, no sé cómo ha de ser estar con los ángeles. No sé, pero sé cómo estar con Dios. Y sin tu presencia no me voy de acá. ¿Para cómo yo tengo que lidiar con este pueblo? Esa es tu actitud también cuando vos orás. Esa es tu actitud también cuando vos salís. Moisés no quería ángeles, solamente quería su presencia. Porque sabemos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay victoria, hay sanidad, hay poder, hay prosperidad. Y sobre todas las cosas hay salvación eterna. En la presencia de Dios está todo lo que vos buscas. Todo lo que buscas en consejería, todo lo que buscas en proyectos, todo lo que vos buscas en el médico, todo lo que vos buscas en cualquier lugar, encuentras en la presencia de Dios.